Muy buenas tardes, Navidad, Navidad, Nochebuena. Sé que estáis muy ocupados con la cena, las compras de última hora, así que ha llegado un momento perfecto para que os relajéis un poquito, os relajéis, os sentéis en vuestros sofás, escuchéis todo lo que tenemos que contaros, que es mucho, faltan poquísimas horas para la Nochebuena y nuestros famosos, como José Ortega Cano, ya tienen claro cómo las van a pasar. En casa del maestro, en familia, con sus hijos y en el recuerdo, como no, ya lo imagináis. Con él, comenzamos. Yo también estoy jugando aquí con un relojito que tiene aquí como una... como si fuera, no sé, nubes y nieve que cae y está haciendo el tonto, pero es que es Navidad y estamos emocionados, claro que sí. Gracias a todos por esas felicitaciones y también a vosotros. ¡Feliz Navidad! Y si os digo que ayer fue jueves, entonces ya sabéis lo que fue lo más visto en la televisión, ¿a que sí? Por supuesto, aquí los tenéis. Cuéntame cómo pasó. Este fue el Minuto de Oro. Bueno, pero es que ahí no queda la cosa. Los Alcántara regresan esta noche dentro de una programación especial. Aquí, en Televisión Española, hay de todo, ¿cómo no? ¿Cómo lo definiría yo? Pues, pues... Irresistible. Irresistible, si ya lo decía yo, como irresistible son todos estos famosos que han participado en los calendarios solidarios. Es la mejor manera de colaborar. ¡Feliz Navidad, corazón! Pues sí, porque es que ¿qué pasa con la Navidad? Que todo el mundo empieza a reflexionar sobre si hace bien las cosas. Fundamental también, ¿verdad? ¿Y qué me decís de Iker Casillas? Él siempre colabora también con La Buena Causa porque utiliza su fama para ayudar a los demás. Y si encima se junta con otros deportistas famosos, la cosa funciona mejor. Es el caso en el que os vamos a hablar ahora porque se ha unido con Buti. Y además es una de las primeras apariciones que hace después de toda la polémica que ha suscitado. ¿Os acordáis lo que ha pasado en Estambul? Pues ahí los tenéis. Ay, estaba pensando yo que también es bonito pasar la Navidad en París, ¿no? Tiene su punto. Bueno, nos vamos al tema 11, que habla de Genoveva Casanova. ¿Verdad, Alex? Confírmamelo. Tenemos que hablar de Genoveva, que también su vida ha cambiado mucho. Y es que es otra que concluye un año redondo. Ahora mismo está en México para pasar la Nochebuena con su madre, que no pasa muy buenos momentos de salud. Es lo único que le falta porque el amor, ya lo sabéis, lo tiene. Enhorabuena, Genoveva. Y feliz Navidad para ti también. Y nos toca felicitar ahora a Enrique Martín porque además de ser Nochebuena, celebra una fecha muy especial. Lo tiene todo. Éxito, amor. Una familia de la que está muy orgulloso, pues resulta que hay algo que le falta. ¿Qué será? Hace rato hoy Espartaco concluye en un año complicado. Cuanto menos estamos seguros de que el 2011 llegará con nuevas ilusiones. ¡Uf! Lo he preparado como he podido porque queríamos despedirnos así, brindando con vosotros por esta feliz Navidad. Que paséis una noche entrañable con los seres queridos, que eso ya es lo mejor que os puede pasar. Mañana es Navidad, no volveremos, pero el domingo sí, estaremos aquí puntuales. Y el lunes, y el martes, siempre que queráis. Feliz Navidad de corazón en nombre de todos los que hacemos este programa. Sed buenos, pasadlo muy, muy bien.